¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son las cifras? En cuanto a los órdenes ¿Cuáles son las cifras? ahí tenemos los órdenes básicos comenzamos entonces en nuestra clase fíjense que la numeración mesoamericana aparece en en relieves de piedra desde 2000 a.C. es posible que algunos puntos de rayas que aparecen en relieves y en dibujos anteriores al 2000 a.C. también se da numeración pero así, numeración de órdenes específicamente mesoamericana aparece desde hace 4000 años vamos a la siguiente fíjense que los números y las matemáticas obviamente son parte integral de la cultura mesoamericana, son una parte muy importante porque sin matemáticas no se habría podido cumplir con otros dos aspectos de la cultura que es la astronomía y la calendaria y ustedes se han dado cuenta ya de que sin astronomía y sin calendario prácticamente no hay análogo prácticamente no hay Mesoamérica ¿cuál es la base de estas dos ciencias? obviamente la matemática luego, los mesoamericanos se vieron forzados a desarrollar la matemática no es que fuera un elemento más de su cultura era un elemento integral les pongo un ejemplo hay otras culturas de la tierra muy grandes, muy avanzadas que tienen números primitivos ¿por qué? porque las matemáticas no forman parte esencial de esa cultura ¿ves? digamos, en la Biblia no van a encontrar ninguna explicación matemática pero en los textos sagrados en agua abundan las explicaciones matemáticas cada cultura tiene su propia forma de ver el mundo en el caso de los mesoamericanos ellos escogieron la representación del número como símbolo como imagen de la realidad así que el número medida de proporción son las características del pensamiento mesoamericano sin conocer los números de Anáhuac es prácticamente imposible penetrar a profundidad dentro de las imágenes y dentro de las ideas de la composición mesoamericana prácticamente imposible porque muchas de las ideas tienen juegos con diferentes números les voy a poner un ejemplo el solo hecho de que exista por ejemplo en Náhuatl también en maya una deidad cuyo número es uno ¿cómo se llama la deidad cuyo número es uno? en Náhuatl Seteo la deidad uno en maya se llama Hunapu la deidad uno el hecho de que el número uno fuera el nombre de una deidad te dice hasta que punto era importante el número en aquella como visión y te dice también que hay que conocer el simbolismo y también la lógica y el cálculo las operaciones de los números mesoamericanos para poder entender el simbolismo como bonita este tenga en cuenta esto es una cosa que llama la atención que incluso culturas sumamente monoteístas porque se pretende monoteístas como la musulmana la cristiana o la judía no tienen un dios cuyo número es el número uno ¿ok? es decir eso pone en su verdadera dimensión por contraste el concepto de Seteo en Mesoamérica en Anáhuatl el hecho de que haya un dios llamado uno te dice que los dioses del panteón en realidad eran expresiones de una visión voy a decir científica del mundo si por visión científica entendemos una visión que entiende que las cosas se pueden reducir a números se pueden describir a través de números otro dios que tiene números en el patio es Ometeo y podríamos encontrar otro que tiene el 4 otro que tiene el 3 y así diferentes nombres divinos no estoy hablando de dioses en el sentido cristiano del término estoy hablando de espíritus sino de atributos y estos atributos se representan con números así que es importante comprender esta manera fíjense que aquí están viendo una lámina de un códice que se llama Praga Sub que es un códice maya apenas está en estudio apenas están descubriéndolo porque tiene una capa de pintura encima y están raspando todo eso a ver que hay debajo y por otro lado tiene un códice Mixteco Ecleque Mixteco para el público general ambos ambas láminas coinciden en que en representación de números y esos números son ciclos esos números son ciclos eso es lo importante estas matemáticas no estaban desvinculadas de la cronología no eran matemáticas puras o abstractas como las que usamos hoy eran matemáticas al servicio de la cronología aquí están viendo una sucesión de ciclos ahí también con más señales les quiero decir que los ciclos de la lámina maya representan periodos biscientos bueno la siguiente lámina por favor ¿podría verla ahí? para no estar mirando hacia atrás ah perfecto ¿es la que está en 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 la que está fíjense que aquí en esta lámina observamos arriba tenemos un vaso maya abajo hay un pedazo de un mural de Otehuacán en el mural de Otehuacán ¿qué ven ustedes? ¿eh? mira peina dos personas una está hablando el otro individuo tiene un puntero en la mano y está señalando ¿qué cosa? 10 puntos y encima hay dos barras como lo interpreto esta persona le está enseñando a esta persona que debe ser un niño que 10 puntos se escriben como dos barras y con eso ya tenemos prácticamente la totalidad de la enseñanza de la escritura del número mesomérico se empezaba por el punto se seguía en la barra y ahí se quedó ¿ves? punto y barra componían las cifras en la imagen de arriba ven una sucesión de números por acá a ver quién me lo lee 8 8 ah ah mírenlo bien los números mayas cuando hay un espacio entre los números colocan un signo parecido a una 1 o una 6 si este examen tengo contado dos barras ¿eh? eso es un 7 8 un 9 hay un 10 que falta por ahí ¿aquí qué tiene? 13 11 debe haber un 12 o probablemente falta aquí falta aquí ¿qué hay? 13 y esto es un 14 y si no puede ser el 12 que falta entre ellos en otra palabra en otros términos estamos viendo en un caso hay una sucesión de cifras recuerden que las cifras mesoamericanas no eran del 1 al 9 como las muertas eran del 1 al 19 puesto que se trataban de unas matemáticas vigesimales y estamos viendo una operación se repite el de Mami es la misma escena este personaje es este mismo y se trata de un adivino el gorro del adivino dice su función el gorro del adivino está formado por una retícula por unos palos esa retícula la vamos a ver hoy se llama Tez Caniculi en Nau y esa retícula es lo que caracteriza a los matemáticos ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? ¿por qué los matemáticos o adivinos que en esa época era lo mismo prácticamente si era el astrónomo el adivino el matemático el cronólogo ¿por qué se identificaban por un gorro con cuadros? ¿un gorro con cuadros? ¿qué representa esa retícula? ¿qué ves aquí? es órdenes a resultar órdenes distribución de cantidades obviamente una retícula es el ejemplo más sintético de una distribución y eso lo vamos a ver desarrollado adelante hay dos personajes que están consultando le están lanzando aquí unos granitos de maíz haciendo un cálculo y le está diciendo aquí quién sabe qué cosa ¿bien? este acá vemos cómo se componen los números desde el 1 un puntito que se pinta generalmente un poco más grande aunque no es necesario 2 3 4 aquí ven los números de puntos aquí ven los números de barra 5 10 15 y todos los demás son números compuestos por lo tanto existen 3 tipos de cifras bien diferenciadas no es como en nuestro sistema que tenemos un solo tipo de cifra ya que tenemos signos arbitrarios para las cifras en Anáhuac no hay signos arbitrarios para las cifras los signos tienen sentido la siguiente por favor fíjense que este sistema lo crearon los ormecas y lo usaron todos aquí les pongo dos códices bastante separados que del mismo pueblo mixteco pero este estaba dirigido a un público de habla Anáhuac y este es un público propiamente no al revés este está de un público Anáhuac este es un público más mixteco pues bien aquí ven en los números ¿qué cifra esto? nueve nueve se ha escrito por la barra encima de los puntos de bajo esta es una característica de la escritura mixteca Anáhuac del número los puntos más de bajo pero también se pueden escribir en vertical realmente es difícil equivocarse en lo que esto significa fíjense si es difícil equivocarse que nosotros que pertenecemos a otra cultura y después de siglos lo seguimos leyendo perfectamente aquí no hay escala no hay órdenes son bloques de nueve días tenían una especie de semana de nueve días pues eso se registra así tantas semanas te van votando números nueve y de paso lo que está diciendo es que la cantidad total de días se está distribuyendo el paquete de nueve días así que no hay que confundir inscripciones de orden con inscripciones continuadas de ciclos el contexto del documento te dice de que se trata la siguiente voy a regresar a la frase quiero mostrarles la huecafince y este signo ¿quién me vea este signo? una composición jeroglífica porque vamos a hablar también de operadores matemáticos ¿qué son los operadores matemáticos? los signos que permiten relacionar los números para saber que operaciones se hacen con ellos aquí dice un paquete o una cuenta un paquete o una cuenta este es el pifo de paquete y está bajo una cuenta de tiempo terminado ¿bien? otra cosa que deben ver ahí es que hay una cierta cantidad de unidades representadas por sí como puros puntos y encima esas unidades se representan como barra de puntos quiere decir que en el mismo documento puedes encontrar escritura de puros puntos y escritura de barra de puntos la escritura de puros puntos no era ordinar por supuesto es una escritura sumamente primitiva que se usa por arcaísmo en los documentos que se usa para dar un sabor arcaico pero el hecho de que el mismo escriba que escribiera también con barra de puntos te dice que en realidad se manejaba otra escritura la siguiente por favor fíjense que aquí vemos un par de de láminas del códice de brete y aparecen ahora sí números de orden bien este número ¿cuál es? el conforme de 8 y 17 por lo tanto aquí hay 8 veintenas más 17 unidades ¿qué cantidad es? ¿sabes? 8 veintenas y 17 unidades 177 lo que sea en este caso si son días se sabe porque tiene un tonal sin estudiar la imagen así rápidamente yo diría que si le restas esta cantidad a esto te da esto ¿qué te traes más? diría lo que sería la lógica del documento no estoy seguro pero por ejemplo ¿qué cantidad tenemos aquí? en la segunda voluntad no lo digo esta parada porque me falta un riso tenemos arriba 7 del segundo orden de conversión 3 del primer orden de conversión y 18 unidades en el caso de los mayas este primero orden de conversión vale 20 pero el segundo vale 360 no 400 eso es algo que vamos a estudiar muy afuera ¿bien? este lo mismo ven acá en esta cuenta ven además el 0 por lo tanto ¿qué número hay acá? bueno no puede contar únicamente los números que están en negro también incluye el rojo que es un orden quiere decir que hay 0 unidades pero hay 7 veintenas 8 por 360 11 por 7200 y 8 por 140